¿Quién conoce la aplicación Waze? ¿Quién la tiene en su celular? El hermano, seguro. ¿Quién más? Uno, dos, tres, aplicación Waze. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Quién me puede decir? ¿Para ubicarme? Para guiar, llegar a tu destino. Por ejemplo, yo quiero ahorita llegar hacia donde está la hermana Zulema, que es la que más está centradita y está hasta atrás. ¿De acuerdo? No, hay que descargarla. Puede ser Google Maps también. Pero, por ejemplo, si yo pongo, ahora que me regresé de Puebla a Monterrey en coche, trazó el camino y me lo cambió unas tres veces el camino. ¿Por qué? Porque orgánicamente va viendo dónde está el tráfico y te va ubicando. Por ejemplo, si yo quiero ir a donde está la hermana Zulema, me va a decir, por ejemplo, si yo estoy aquí, va a decir, mira, tienes dos opciones. Es más, tienes hasta tres. Puedes irte por la derecha, la izquierda. Si estoy acá, me va a decir, el camino más corto va a ser aquí, el camino más largo, aquí un minuto de diferencia, dos. O puedes darte la vuelta y rodear la iglesia. O también, y si elijo este camino, por ejemplo, van a ver que yo voy a pasar por paradas diferentes. Aquí está la hermana Yoli, aquí está el hermano César, a su hija y así. Pero si yo elijo este camino, van a tener otras, ¿qué? Diferentes paradas, otras diferentes localizaciones, ¿de acuerdo? Y si yo me voy por otro lado, tendrá diferentes ubicaciones. Hermanos, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Hacia dónde va tu matrimonio, tu familia? ¿Hacia dónde vas como estudiante? ¿Ya se lo preguntaste a Dios? ¿Estás yendo por el camino correcto o simplemente estamos caminando, caminando, sin algún rumbo realmente específico? ¿Creen que Dios tenga un plan para nuestras vidas? Estarán, ¿y ustedes saben el plan que Dios tiene para su vida? ¿Será uno o será orgánico? ¿Será un proceso? ¿Dios tiene planes para nuestra vida? El tema de hoy se llama planeación estratégica, ¿lo puedes ya poner el cheque? Gracias. Y así estamos, Dios desea revelar sus planes, pidiéndole a Dios, enséñame, enséñame. Hoy estamos, desde que inició este año, estamos como iglesia, como grupo de líderes, hablando de dos temas, unidad y desarrollo. Pero, ¿cómo me voy a llegar a esta unidad y cómo vamos a llegar a este desarrollo? ¿Cómo vamos? No es una visión única, la tiene que compartir el pastor con los líderes. Ahorita estamos en el trabajo de liderazgo para decir cuál es la unidad que debemos de alcanzar. Y la primera que hemos llegado es la doctrinal. Cuando usted va a viajar, no anda diciendo, voy a lavar el carro, bueno, puede lavarlo, pero no es lo indispensable para hacer un viaje largo. Si usted va a hacer un viaje largo, no dice, bueno, creo que voy a cambiar el volante, este volante. No, no. ¿Qué tenemos que checar? ¿Cómo andan los frenos? ¿Cómo andan las llantas? Cosas esenciales, importantes. ¿Cómo anda la iglesia a nivel doctrinal? Todos pensamos lo mismo, todos tenemos las mismas creencias. ¿Cómo andan las creencias? ¿Cómo anda tu vida? Hay ciertos puntos que debemos de hoy hacer un chequeo y decir cómo estamos caminando. Tenemos todas las mismas lecciones del discipulado, tenemos la membresía, están ordenadas nuestras finanzas, cómo están caminando nuestros ministerios, e igual esto se transforma a la casa. ¿Cómo está la economía del hogar? ¿Cuántos créditos tenemos? ¿Cuántas deudas? Siempre tenemos una, hay un ahorro, tenemos devocionales. ¿Cómo está el respeto a la autoridad o al padre de familia en la casa? ¿Cómo está mi relación con mi hermano, mi hermana? Planes y proyectos. ¿Vas a estudiar? ¿Vas a salir a estudiar? ¿Es lo que Dios quiere que hagas? ¿Es a donde Dios quiere que te dirija? Es crucial analizar hacia dónde Dios nos quiere llevar o solamente estamos pensando en yo quiero, yo deseo. ¿Valdría la pena preguntarle a Dios? ¿No creen hermanos? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, le voy a pedir a mi hermano Enrique Ortega, pastor de la iglesia que ora por favor. Dios, Padre de la iglesia que ora por favor. Señor, le voy a pedir a mi hermano, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien hable a través de él. No es decir, como se adornan ellos, pero su poder y su voz puedan ser, Señor, que tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu se mueva libremente entre nosotros para aprender lo que Jesús quiere. Así es. Así es. Así que nosotros lesachiamos en David Corazón. Amén. Siguiente. Fundamentos bíblicos. Siguiente. Fundamentos bíblicos de la planeación es una serie de temas hermanos, es una serie. Vamos a irnos lento, pero vamos a entender toda esta serie de reflexiones, de predicación. Es una serie temática y también es un estudio del tema. ¿Qué dice la Biblia en la planeación y la estrategia? ¿De acuerdo? Ahora, hoy solamente nos vamos a concretar solamente a fundamentos bíblicos. ¿Por qué tengo que planear? ¿Dónde dice en la Biblia? Últimamente hemos estado en líderes manejando una palabra que decimos, ¿dónde está en la Biblia? Todo lo que decimos dice, ¿en dónde lo dice la palabra de Dios? Hoy se trata de los fundamentos bíblicos de la planeación. No podemos avanzar más. Seis premisas, es decir, una afirmación, una idea que se da como cierta, pero que sirve de base para un razonamiento o un estudio. Seis premisas para entender cómo trabajar con Dios en la planificación de su obra. Cómo trabajar con Dios. Y vamos a empezar con la primera. En los pensamientos de Dios existen planes y tiempo. Ahora le pongo un signo de interrogación. ¿En los signos, en los pensamientos de Dios existirán planes y tiempos? ¿Qué piensa usted, hermano? Vamos a tomar solo un ejemplo para poder empezar a fundamentar. Jeremías 29. ¿Pueden ir a Jeremías 29, número 10? 29.10. Si puedes proyectar el mío, yo ya lo tengo en la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahí está. Dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Para haceros volver a dónde, a este lugar, todos juntos, digamos, porque yo sé los pensamientos que tengo. Otra vez, hermanos. Una, dos, tres. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros fin el día que, dentro de los planes y tiempos de Dios, tenía previsto el tiempo de cautiverio, el tiempo de su regreso, el tiempo de su benevolencia para con Israel. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahora, hasta aquí, hermanos, vamos a escudriñar a fondo la palabra pensamiento. Pues de ahí vienen los planes y los tiempos de Dios. Vayamos a la siguiente diapositiva. Aquí está el estudio de la raíz, solo de la palabra pensamiento, ¿de acuerdo? Lo que aparece en el griego y en el hebreo, la raíz. El estudio de la raíz, cuando nosotros estudiamos la raíz, resignifica esta palabra, amplía su concepto y la direcciona correctamente, hermanos. Ahora, la raíz griega, en su mayor porción, es consideración, razonamiento, deseo, inteligencia, idea. La raíz hebrea es plan, un corazón, tal cual podríamos decir, yo sé la idea que tengo acerca de vosotros, como dice en el versículo de Jeremías, yo sé el razonamiento que tengo acerca de vosotros, yo sé las consideraciones, yo sé el corazón que tengo acerca de vosotros. Todo esto es cuando hablamos de las palabras pensamiento. Todo eso está abarcando. Cuando Jeremías está diciendo, yo sé acerca, el plan, la consideración, el deseo que tengo acerca de vosotros. Entonces, última diapositiva, en cuanto a la raíz hebrea, me encantó, raíz hebrea 4742, donde dice, es crear un diseño, siguiente, perdón, gracias por leerme la mente. Crear un diseño, planear algo. ¿Y cuántas veces no nos sentamos a decir, pues yo creo que ya nos toca en la casa principalmente, cuando estás planeando, y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Les preguntan a los jóvenes, y están en tercero de prepa, diciendo, no sé, todavía. El tiempo, el tiempo de oración, el tiempo en que le preguntas a Dios, ¿dónde estás? Cuando estamos diciendo, padre, ¿hacia dónde quieres que vayamos como familia? Plan y diseño, diseñar unos planes, pero ¿en dónde los vamos a diseñar? Dice, también me gusta la palabra complot, porque, y complot normalmente la han utilizado para cosas malas, me están comploteando, pero no, puede ser para cosas buenas, ponemos dos mesas, y empezamos a que, en el consejo de, hay sabiduría. Cuando nos juntamos y platicamos entre los líderes sobre un tema, lo nutrimos, y estamos encontrando sabiduría para hacer las cosas bien. Esposa, siéntate, tenemos que ver las finanzas. Hijo, ¿qué vas a estudiar? No, pues voy a estudiar, me gusta cocinar, me gusta hacer, bueno, ¿has considerado que trabajan todo el fin de semana? O quiero estudiar, ¿has considerado que has sentarse, hablar de todo esto? Bueno, entonces, Dios es un Dios de planes, pero también es un Dios de tiempo. Tiempo, Ecclesiastes 3, 3, 10, vayamos a Ecclesiastes 3, 3, 10, hermanos. Dice la palabra de Dios, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él, digámoslo todos juntos, el 11, 1, 2, en la parte naranja, 2, 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y a los adultos nos va quedando más claro que ya, como que el tiempo, ya está pasando la parte hermosa, pero podemos estar con el estilo, hermanos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice, parte morada, 1, 2, 3. Si alcance el hombre a entender, ahí está. ¿Por qué le tenemos que preguntar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos a entender el plan de Dios? Por eso, es la necesidad de depender y de preguntarle a él. La obra, el plan, su voluntad, su tiempo, la obra que ha hecho, ¿desde dónde a dónde? Desde el principio hasta el fin, ha hecho ya toda una obra, todo un plan. Un Dios de tiempos, desde el principio hasta el fin. Ahora, el siguiente versículo que puse, dice, tiempo para todo. Exactamente, Ecclesiastes 3. ¿Quién no conoce este versículo? Todos lo hemos leído. Tiempo de, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de, tiempo de, tiempo de, tiempo de arrancar, lo plantado, etc. Mi gran pregunta, oye, Dios, ¿en qué tiempo ahorita se tiene? No es una pregunta retórica. Contéstate a ti mismo, ¿en qué crees que Dios se tiene ahorita en su tiempo? Es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de edificar, es un tiempo de cerrar ciclos, es un tiempo de orar por algo. ¿En qué tiempo Dios se tiene? O como no le hablas a Dios y ni le has preguntado, pues no sé. En qué tiempo, es muy importante hermanos saber, este versículo lo puse para que nosotros identifiquemos en qué tiempo estamos y aprendamos a discernir, a leer los tiempos de cada etapa que Dios da a nuestra vida. Y no nos hallemos luchando contra corriente. No nos hallemos luchando contra corriente. Tal vez tú estás ahorita hablándole a Dios sobre un tema. Padre y mi matrimonio, mira cómo está. Y ahí estamos. Y ni siquiera le hemos preguntado a Dios. Ese no es el tiempo. Ahorita tienes que arreglar tu vida. Tienes que arreglar la vida de tu hijo. Tienes que estar orando. Encuéntrate conmigo. ¿En qué tiempo estás en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿En qué tiempo estás? ¿Cuál es el tiempo que Dios lo ha dado? Miren, leamos el siguiente, Mateo 16, 22, siguiente diapositiva. Le voy a pedir a toda la congregación, vamos a leerlo. Una, dos, tres, y... Pedro, un mano a la parte, un mano a la parte de Dios. Diciendo, Señor, que hasta ahí hermanos. ¿De qué parte estamos hablando de la vida? ¿De qué parte estamos hablando? ¿Qué estamos pasando con el Señor? ¿Cuál es el escenario que sería? ¿El camino de qué? El camino de la crucifixión. Y Pedro decía, ten compasión de ti mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, que de ninguna manera esto se acontezca. Leamos, entonces... Él, volviéndose de todo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me heces lo que es, porque no se tiene que ser porque es de Dios, sino lo que es de los hombres. Uy, hermanos. Pareciera noble que Pedro dice, ten compasión de ti mismo. Esto no te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Dios, apártate de mí, Satanás, porque vas en contra de toda el plan divino, la gracia, la redención, la iglesia. ¿Y parecía un motivo bueno? Parecía un motivo bueno. Hermanos, no te halles luchando en contra de los tiempos de Dios. Pero cuando vas a saber los tiempos de Dios, tú luego te dices, ay, es que la vida me está muy difícil. Pues a lo mejor estás luchando en contra de lo que Dios está planeando. Ya tiene un plan y un tiempo en tu vida. Y como no lo preguntas, todos somos aquí, yo, hemos estado en esta etapa de Pedro, donde se encuentra fuera de contexto de los tiempos y los planes de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Seguimos avanzando? Entonces, ya vimos el punto número uno, que es, en los pensamientos de Dios existen planes y tiempos. Número dos, dice, ¿la necesidad de qué, hermanos? La necesidad de depender, dependencia de Dios para que nos enseñe su voluntad. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿la voluntad, dentro de la voluntad de Dios, estarán los planes y los tiempos de Él? Lógico, ¿no? Si lo voy a hacer es porque antes, ¿qué? ¿Dónde se concibió? ¿Dónde se concibe antes de hacer las cosas? En la mente. Ahora, avancemos. Dice el siguiente, la siguiente diapositiva, Isaías 55, 8. Leamos, hermanos. Una, dos, tres. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni caminos, ni dijo que lo vamos a tomar. Una de las cosas más claras que debemos de entender es que solos nos llevamos a qué? A equivocar, a tropezar, hermanos. Necesitamos direccionar nuestra vida con Dios porque los caminos de nuestro Dios son diferentes a nuestra esencia carnal, humana, ni vuestros pensamientos. Isaías nos revela la necesidad de preguntarle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Salmo 143, 10, por eso dice, enséñame, ¿a qué? A hacer tu voluntad. Ya estamos ahora, ya dijimos que los planes de Dios, que Dios tiene planes, que Dios tiene el tiempo. El primer punto, la primera parada que yo quiero que hoy reconozcamos es que necesitamos depender, ¿de qué? De sus enseñanzas para hacer, ¿qué? Su voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, tu buen espíritu. Sigamos, siguiente diapositiva dice, más el qué, más el que el escudriña. No tan solo enséñame, padre, escudriña si lo que estoy haciendo es por mi carne, es por mi ego, es por mi codicia, es porque yo quiero, pero no porque tú estás dominándome. Escudriñame, escudriñame, enséñame mi maldad, enséñame mi pecado, yo no quiero actuar en la carne, yo no quiero buscar lo terrenal, yo quiero buscar tu voluntad, padre, escudriñame, enséñame lo que está mal. Romanos 8, 27, es lo que dice, ¿sabe cuál es la intención del espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, digan todos, interceden por los santos, gracias a Dios que interceden por los santos. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, entonces ya vimos tres versículos, enséñame, escudriñame, ¿y qué? Transformame, transformame, porque yo quiero irme por allá, mi carne me pide irme por allá, mi codicia, mi forma de ser, mi carnalidad, pero transformame, padre, transformame, yo quiero hacer tu voluntad. Transformame, transformame por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que se renueve nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta, una buena actitud para conocer su voluntad, sus planes y su tiempo en su obra, su transformación, su renovación, escudriñarnos y enseñarnos. Punto número 3, ya vimos los pensamientos de Dios, hay planes y tiempos, la necesidad de depender de Él, ¿y qué dice ahí? La confianza en Dios, hermanos, ¿cuántas veces nos vamos a dormir? La situación aquí, en la mente, y no hay paz, y viene el estrés, es una falta de confianza, hermanos, en decir, te lo dejo a ti, ¿qué decimos de la iglesia? O sea, el Señor, la iglesia es tu obra, ¿sí o no? Tú hazte cargo, es tu iglesia. ¿Y tú acaso no eres la obra de Dios? Pues hazte cargo, yo ya me voy a dormir, yo descanso en ti. Veamos el versículo que avala esto, ¿amén, hermanos? Entonces, dice, Proverbios 16, Proverbios 16, 9. Una, dos, tres. Y este es su camino, vamos a llevar y regresa a sus pasos. Yo digo, amén, amén. Porque cuántas veces decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y vamos caminando, y el Señor nos empieza a hacer así. Y nos lleva hacia otra dirección. Y digo, gracias Dios, porque tenemos la confianza que, ¿qué va a hacer? Endereza. Aunque nosotros hayamos quedado aquí en junta, ¿qué va a hacer el Señor? Enderezarlo. Los que están buscando, ¿qué? Su voluntad. Los que están dispuestos a ser transformados, los que están dispuestos a ser escudriñados, Proverbios 16, 3, dice, Encomienda a Jehová tus obras, ¿y qué? Y tus pensamientos serán. Una vez que te empieces a enderezar, ¿qué empiezas a hacer? Va a firmar. Lo que estamos haciendo con el discipulado, con ordenar las finanzas, con ordenar tantas cosas de la casa de Dios, tantas cosas de la iglesia, tantas cosas, pero primero decimos, ¿quiere ser mi novia? Y luego le preguntamos, Señor, ¿crees que sea la voluntad que sea ella mi novia? Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Hasta en una relación de noviazgo, primero pregúntale a Dios. Y luego tomas tus decisiones. Y después vienen las peticiones de oración, ¿verdad? Ya no entremos en ese tema. Hermanos, ¿estamos preguntándole a Dios todo lo que hacemos? ¿O estamos haciendo nuestra santa? No, ese no es versículo, hermano. Dijo, santa. No, estamos haciendo cosas en nuestra carne. Primera de Crónicas 29, 18. Me encantó este versículo. Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, conserva perpetuamente, ¿qué? Esta voluntad del corazón del pueblo. ¡Qué hermoso, hermanos! Que todo un pueblo, que toda la iglesia, el buen samaritano, dice, tuviera, conserve perfectamente la voluntad del corazón de un pueblo. La unidad de la iglesia. Imagínense. Pero encamina, ¿qué dice? Su corazón hacia ti. Encamina su corazón. Que siempre el Señor encamine el corazón de esta iglesia hacia Él, hermano. Encamínanos. Esa es la confianza que debemos de tener en nuestro Señor. Que aunque nosotros nos vayamos a dormir y el Espíritu Santo diga, ay Dios mío, nomás mira este que acaba de orar. ¡Qué barbaridad! Voy a interceder, pero en chino, yo creo con este, que cabeza dura. Y ya dice, Señor, encamínalo, por favor, porque está bien perdido. Endereza sus pasos. Qué hermoso, qué hermoso, hermanos, que el Señor, aunque nosotros no tengamos la capacidad de discernimiento, el Señor está viendo por nosotros. Pero, ¿dónde empieza todo? En el corazón. Escúrmame, enséñame, transformame a saber tu voluntad. Siguiente, vamos a Salmos 90, 17. Dice la palabra de Dios, y la obra de nuestras manos, ¿qué? Confírmanos sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Confirma. Una bella petición. Confírma la mano lo que estamos haciendo. No tan solo estamos diciendo endereza, afirma, encamina. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Confírmalo, confírmalo. Queremos ver esa bendición, queremos ver ese resultado, queremos saber que está aprobado por ti, Padre. Confirma. Salmos 91 dice, enséñanos de tal modo a qué. Cuando trabajamos en la obra de Dios, hermanos, cuando trabajamos en la casa, cuando empezamos desde lo pequeñito, como dice su palabra, a decir, Padre, creo en tu fidelidad, enséñame, te pongo esta petición en tus manos y nos contesta, ya avanzamos en tu fidelidad. Cuando otra vez empieza, Señor, necesito esto, aumenta mi fe, y es una cosita pequeñita, y Dios nos encamina, ya avanzamos, que de tal manera, día a día a día a día traigamos al corazón que sabiduría, hermanos, que empecemos a caminar con Dios día a día para que traigamos sabiduría de qué serviría si nos las pasamos todos los días en blanco, sin pedir, sin poner a prueba, sin vivir en fe, sin tener la confianza en Dios, sin llevarle las peticiones, no conocemos a Dios, enséñanos de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, cuando trabajamos con Dios en su obra, conocemos más de su fidelidad, a caminar más en fe, entender su voluntad, aumenta la confianza en Él y a tener un corazón sabio. Número cuatro, ya quedamos, Dios tiene planes y tiempos, la necesidad de depender de Él, la confianza que debemos de tener en Dios y confiar y aprendiendo a ser ¿qué? Diligentes, vayamos a Lucas 14, 28, vamos a leerlo, Lucas, 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 ya no lo repite, Lucas 14, 28, dice su palabra, porque, una, dos, tres, porque, porque, ¿quién de vosotros que hagan, que hagan puestos el cimiento y no puede acabar, todos los que vean, comienzan a ser por la ley, diciendo, este hombre comenzó a editar y no fue hasta ayer, a su caer. calcular, proyectar, plantear necesidades, considerar los recursos humanos, es parte de lo que debemos de hacer, no tan solo en la iglesia, sino en cada una de sus casas, siempre ustedes dicen, a ver, esto tengo un poco de gasto y así lo divido, ¿verdad? Si no, no hacemos arrachera, filete, lunes, martes y el miércoles, lentejitas, video, ya, ya hay una mala administración, ¿verdad? Tenemos que repartirlo, y el viernes, pues recalentado de todo lo que hay. No, planeamos, hacemos proyección de necesidades, ¿esto será correcto, hermanos? Sí, sí es correcto. Ahora, como todo, miren, yo aquí puse mi separador, porque en 2 Corintios 11, quiero hacer una cláusula, nosotros aquí en la iglesia estamos sentándonos para planear y estamos aprendiendo a prospectar qué vamos a hacer, qué necesitamos, qué recursos y saber si es factible o no. A ver, cálmate con tu planeación y estrategia, espérate. Antes, les quiero leer 2 Corintios 11, 27, ¿desde dónde? Desde 26, 11, 26. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, segunda de Corintios 11, 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, ¿en qué dice más? y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación ¿qué? ¿Suena planeado? ¿Suena calculado esto? No, no lo suena hermanos. ¿Cómo lo equilibramos? A ver, pon la siguiente diapositiva. ¿Cómo equilibrar esto? Diligencia, yo había puesto vertus, fe. Caminar en diligencia para detectar cuando Dios nos lleva a caminar. Apenas en una junta entre líderes es parte de lo que va a tratar la junta que está diciendo el pastor Enrique Ortega, la de Cesarería, decía, reconocimos perfectamente la diligencia, hasta donde estaba nuestra capacidad. Y de ahí dijimos, bueno, y de aquí para allá es por fe. Y de aquí para allá es por fe. ¿O no es así hermanos? ¿Y Dios ha respondido? No, le digo a los líderes porque ellos son los únicos que saben. Ellos son los únicos que saben porque teníamos, sabíamos nuestras limitaciones, habíamos sido diligentes en saber recursos, economía, cuánto entra, cuánto sale, lo que se puede prospectar, sabemos cuánto ha entrado cada mes, cuánto ha salido. y ha sido un trabajo arduo, en este caso lo lleva el hermano Enrique. Y decimos, Señor, eso es lo que tenemos, pero nuestro corazón nos indica que tenemos que caminar en fe. Pues vamos a caminar. Si no, la obra no se hace, hermano. Si queremos todo planeado y bien medidito, no hermano. tenemos que hacer, dice, fe es la certeza de lo que se espera, eso es la diligencia, certeza de lo que se, yo espero esto, ¿por qué esperas eso? Ah, bueno, tengo un historial que me dice cómo nos hemos venido manejando, pero es la convicción, ¿en quién tenemos la convicción? En Dios, hermanos, ¿de qué? de lo que no vemos, hermanos, porque sin fe, ¿qué? Es imposible, no lo vamos a agradar, hermanos. O sea, tenemos que saber equilibrar esas dos, la planeación, pero también la fe, hermanos. Avancemos, ¿podemos avanzar? Fundamentos bíblicos de la planeación, apenas estamos en los fundamentos, una actitud correcta, perfecto, muy bien, entiendo, creo. Una actitud correcta, adelante, una, vayamos a, a Santiago, hermanos, 414, este es un pasaje que vayan a su Biblia, subrayenlo, apréndanlo, van a, lo van a utilizar para diferentes corrientes que hoy, hoy están, están volviendo muy humanistas nuestra manera de caminar cuando creo que debemos de depender siempre de Dios. ¿Qué dice? Voy a ir yo también, Santiago 414. Santiago 414 dice, cuando no sabéis, todos juntos, una, dos, tres. Cuando no sabéis que la mañana porque fuimos a caminar, ciertamente es divina, es para el otro mundo por el tiempo y luego se desvanece. En lugar de un padre debería decir, si el Señor quiere, viviremos, crearemos, esto y aquello. Esto es una actitud correcta. Hacemos, planeamos, prospectamos cinco años si quieren, pero ¿qué debe de decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Con humildad presentamos los planes a Dios y decimos, si tú quieres padre, si tú quieres. Siguiente, fundamentos bíblicos, dice, número seis, guía para saber su voluntad. ¿Cómo sabemos su voluntad? ¿Qué tema, no hermanos? ¿Qué tema? Este es el, este, quisiera preguntarle a cada uno, ¿cómo saben la voluntad de Dios para tu vida? La pregunta del millón, ¿no? Vamos a leer los siguientes versículos. Salmos cuarenta, número ocho. Dice, el hacer tu voluntad, una, dos, tres, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y su ley estará en medio de su corazón. ¿Qué es en medio de su corazón? ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. Todo lo debemos de pasar, ¿por qué? Por su palabra, Dios, dame este trabajo, sí, pero es un trabajo de domingo en la mañana. Señor, tú sabes que nada más son algunos domingos, tú sabes que iré los miércoles, tú sabes que es un momento temporal. Señor, enséñame si debo de andar con esta persona. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No andarás en yugo desigual. ¿Cómo andar en su voluntad? ¿Qué nos va a dar luz? Toda decisión pásala por la palabra y que no se debe de qué? Pues de contradecir, hermano. Es muy sencillo. ¿Qué nos cuesta? Pues obviamente obedecer, pero pues por eso pusimos el versículo transformame, renueva mi mente. Entonces, todo lo tenemos que pasar por la palabra de Dios. Salmo 143, 10 dice, una, dos, tres, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios, tu buen Espíritu me guía en la tierra de Jesús. ¿Qué? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a indicar? ¿Quién está como te estás acercando mucho? ¡Pas! Le pegas. Te estuvo indicando todo el tiempo tu Espíritu. Que le cortaste los cables o que le bajaste pues otra cosa, pero tu Espíritu te estuvo diciendo no, no, no. pues ese Espíritu que nos guía hermanos, ¿o no? Déjate tras guiar. ¿Y qué te va a pedir el Espíritu? ¿Hacia dónde te va a llevar el Espíritu? Hacerlo correcto. Primera de Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos ¿qué? Si pedimos conforme a tu voluntad. O sea, nuestras oraciones cuando oremos ya debemos de haber checado que no contradiga la palabra, que nuestro Espíritu no esté está todo infartado de que no obedecemos, sino que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios, hermanos. y quiero terminar con esta primera enseñanza de planeación y estrategia con los siguientes dos versículos, que es un ejemplo de que el Señor Jesucristo nos dio. Él siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, nos puso el ejemplo, hermanos, de cómo someter nuestra carne, someter mi yo, someter mi decisión, mi carnalidad y decir, yo obedeco tu voluntad. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, todos juntos, Padre mío, si es posible, para que se vengan, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice ahí? Ya me lo explique, Padre mío, si es posible, ¿qué? Padre mío, ¿quién me lo explica? ¿qué quiso decir? Hablo de, ya, no hablo, no estoy hablando de que me den otra metáfora, ¿qué le quiso decir a Dios? Exacto. Yo no quiero, me cuesta, mi carne me pide hacer, andar con, yo quiero hacer esto, nuestra carne, ¿qué dice? Nos, ¿qué? Nos pide, pero el Señor Jesucristo dijo, leamos lo que dice en rojo, pr ISO, venga tu reino, venga tu reino, Hermano, ¿qué les parece si empezamos a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Para todos, para yo llegar hacia donde, al final, aquí derechito, mis indicaciones son diferentes a las que Maraí tiene. Porque yo estoy desde otro lugar y Maraí desde otro. Y a lo mejor el hermano Natanael va a tener otras indicaciones, pero todos debemos de llegar a la voluntad de Dios. Algunos van a tener más, tienen más difícil el camino, puede ser, algunos más fácil. Pero todos debemos de llegar a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? No hay una receta secreta, hermano. Nadie te la puede decir, ¿cuál es la voluntad de Dios a tu vida? ¿Quién solamente te la va a decir? ¿Y por qué la debes de pasar? Y con su voluntad y con su voluntad en tu vida. Y para la iglesia también. Hoy estamos tembloroso, con miedo, haciendo planes en la presencia de Dios para la iglesia. Porque sabemos quién es Dios. Y nos acercamos y decimos, Padre, queremos hacer esto. Y si tú dices, te voy a encaminar, te voy a enderezar o te voy a firmar. Estamos confiados porque queremos estar haciendo su voluntad delante de Dios. Dormimos tranquilos. Nos ponemos de pie, hermano. Pastor Beníctor Tegas, si quiere pasar a orar, se lo agradecería bastante. Gracias. 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 Le damos gracias, porque sabemos, Señor, que somos finitos, que sin ti nada podemos hacer. Tu palabra en Juan 15.5 dice, yo soy David y vosotros Pámpanos, el que está en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros, y somos diferentes todos. Tenemos diferentes niveles de crecimiento espiritual. Considimos dos, tres cosas. Uno, que somos salvos, que te hemos aceptado como salvador personal. Sin embargo, en nuestro diario vivir tenemos luchas, pruebas, y a veces no sabemos qué hacer. Y es ahí donde, Padre, debemos acudir a ti para recibir tu pronto auxilio. Y dependiendo de la armadura que tengamos cada uno, vamos a confrontar la situación que vivamos. Queremos, deseamos hacer tu voluntad, pero a muchos nos cuesta, porque anteponemos el yo, la prepotencia. A veces no es eso, sino la indiferencia y apatía para andar como tú quieres que andemos. Andamos más bien en la carne, en el yo. Y por eso fracasamos, por eso vivimos situaciones críticas. Y, Padre, hoy hemos aprendido que debemos hacer tu voluntad. Y sabiendo que si esto en nuestro corazón nos dicta, y lo queremos hacer sinceramente, el enemigo no le gusta esto, va a querer poner nuestro piezo para desviarnos del camino, de hacer tu voluntad, pero gloria a ti, Señor, como ya vimos, tú enderezarás nuestros pasos, nuestro camino hacia el objetivo que es el Señor Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, reconozco que en lo personal también, a veces queremos hacer lo correcto, pero en los hechos más bien hacemos lo que nos conviene, lo que queremos hacer en la carne. Sea en el trabajo, en el estudio, en la casa, y por eso fracasamos, porque no ponemos todo, todos nuestros planes en tus manos, para que tú se lo pases por el fuego divino y que sean aprobados. El ejemplo lo tenemos, el sublime, al Señor Jesucristo, cuando dijo, si quieres que pase esta copa delante de mí. Sabía del viacrucis, del sacrificio, y como se dijo, no quería hacerlo en la carne. Pero se sometió a tu voluntad y fue obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Así nosotros, oh Dios, te rogamos, oh Dios, que todo lo que hagamos pueda ser aprobado por ti, aunque no nos guste, sabiendo que al final, Señor, tendremos paz, gozo, por hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros. Me dice a cada familia aquí presente, Señor. Me dice a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a todos, oh Dios. Me dice, esta iglesia es tu cuerpo, es parte de tu cuerpo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos llegar a un puerto feliz con un rumbo específico. Principalmente quiero destacar, entre los objetivos de tu voluntad, en la gran comisión, en hablar a otros de que esto, ya no ser egoístas, que solamente nosotros somos salvos y ya no nos importa nada. Todo lo contrario, Señor. Que tengamos la iniciativa, el deseo de compartir la salvación a nuestros seres queridos, a la gente cercana a nosotros, vecinos, amigos. Hay gente que nos rodea, que no te conoce, Señor, y tú estás cerca, muy cerca, Señor, más de lo que creemos. Por lo tanto, Señor, no se impele la fuerza, la obligación de hacerlo. Padre, permite que podamos cumplir la gran comisión. De ir y aplicar a otros, Señor. Empezando en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los lugares más lejanos. Empecemos con la familia. Seguramente usted, hermano, tiene familiares. Aún dentro del seno de la familia hay quienes se revelan a tu palabra, al deseo de cumplir tu voluntad, danos sabiduría para ayudarlos. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los demás familiares, oh Dios, para que todo tu pueblo, como se oró este gran patearca, se conserve en hacer tu voluntad y en tus pensamientos, porque nuestros pensamientos no son como los que tú tienes para con nosotros, Señor. Enseñenos a ser humildes, sencillos, y acatar cuál es tu buena voluntad, Señor. Danos fuerza, fortaleza, porque, bueno, Señor, somos débiles. Porque no estamos afianzados en la raíz, en los fundamentos de tu palabra. Y tenemos que hacer uso de esa armadura que nos dicen Efesios, que echar mano de la fe, del escudo, de la lanza, de las sandalias, de la presta del Evangelio. Todas esas armas tú se has dado, aterrizándolo más fácilmente, se has dado la poderosa arma de la oración. Y cuánto estamos orando, no lo sé. Pues se puede interpretar en la forma que vivimos, qué tan cerca o no estamos haciendo tu voluntad. Si estamos sufriendo, quejándonos, y tenemos muchos problemas económicos, espirituales, morales, es porque no estamos afianzados de ti, Señor. Danos la fortaleza, la dirección adecuada para seguir tu camino, Señor. Y el camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Ahí está el camino, no hay otro. Señor, Señor, enderece a nuestros pasos si estamos desviándonos. Danos la luz para poder ver dónde caminamos. Que tu palabra sea nuestra lumbrera, Señor, para poder vivir correctamente. Gracias, Señor, por tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. Bendice esta iglesia, Señor. Guárdala, diríjela. Sé tú nuestro gran pastor, Señor. Enséñanos nuestros caminos correctos. Si estamos enfocando mal algunos proyectos, danos una visión clara de lo que tú quieres que sea esta iglesia, Señor. Bendice, pues, al liderazgo. Bendice a los hermanos en general. Y gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Puede tomar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.